El senador Daniel Gutiérrez Castorena para presentar la reserva al artículo 15 del proyecto de ley de ingresos hasta por tres minutos. Gracias. Adelante. Con su venia, senador presidente, compañeros y compañeros senadores, el día de hoy en el Senado de la República tenemos la responsabilidad de dotar al gobierno federal de dos instrumentos jurídicos que le permitirán afrontar sus requerimientos económicos, funcionales, pero sobre todo que serán las herramientas presupuestales con que se podrá financiar el desarrollo nacional, tanto por lo que respecta a infraestructura como a programas sociales. Mediante la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023 y las adiciones y reformas a la Ley Federal de Derechos, la nación podrá contar con los recursos económicos necesarios para el funcionamiento de las instituciones, para la inversión física en infraestructura que requiere el país y sobre todo para garantizar la vigencia de los programas sociales que se entregan directamente a la población, tales como el apoyo a los adultos mayores y a discapacitados, la entrega de becas a estudiantes pobres, el apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, los programas jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, tandas para el bienestar, producción para el bienestar, crédito ganadero a la palabra, entre otros. No está de más reconocer, compañeras y compañeros senadores, que la vigencia de los programas sociales puestos en marcha por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una connotación estratégica para el bienestar general de la nación, toda vez que con ello se cumplen las exigencias mínimas de la justicia distributiva, se abona la equidad entre todos los mexicanos y se avanza hacia una sociedad más justa e igualitaria, que son los requisitos indispensables para la reconstrucción del tejido social y la obtención de una paz auténtica y perdurable. Una sociedad profundamente injusta y desigual, clasista, racista y de privilegios para unos cuantos a costa de la pobreza de la mayoría, como la que se afanó en construir el modelo neoliberal porfirista, sólo puede conducir a la violencia. La historia de México nos muestra terribles ejemplos que estábamos a punto de repetir. Con los programas sociales de la Cuarta Transformación, poco a poco estamos recuperando la paz a través del derecho, una vida digna de cada uno de los mexicanos. Como en su momento lo mencionó el secretario de Hacienda, el paquete económico 2023 resulta equilibrado, responsable y realista. En los dos dictámenes sobre el paquete económico que hoy se discuten, se mantiene el compromiso del presidente de la República de no proponer nuevos impuestos, solamente se actualizan tasas, tarifas y cuotas en la medida en que el índice inflacionario y el entorno económico lo hace necesario, garantizándose la viabilidad, la planta productiva, el flujo de inversión para los nuevos proyectos empresariales y la estabilidad en la planta productiva. Con tales ajustes, la Secretaría de Hacienda estima para el ejercicio 2023 ingresos presupuestarios de 7.1 billones de pesos, 9.9 por ciento más en términos reales que lo aprobado por el ejercicio 2022. Muchas gracias, senador. La buena conducción voy a terminar. Presupuestal y financiera del país está dando frutos. La paridad cambiaria muestra un peso fuerte ante los embates del exterior. La inflación da viesos de estar bajo control y aún iniciar a la baja. La deuda pública que demandó en el ejercicio actual del 51 por ciento del PIB se prevé que para 23 sea de 48.9 por ciento. No hay desabasto de alimentos. El empleo formal está al alza. Se ha ampliado la base de la seguridad social. El Estado mexicano recibe los impuestos y derechos de las leyes fiscales determinan sin condonaciones ni privilegios de ninguna especie. Pero sobre todo hemos desterrado el estado corrupto de los altos sueldos a funcionarios y de las obras públicas realizadas no para servir, sino para cobrar moches. El país ahora sabe que de los 7.1 billones de pesos que se estima recaudar para el ejercicio 2023 no irán al bolsillo de los políticos, sino que regresarán al pueblo en buen servicio público, en obras socialmente útiles pagadas a precios reales y en programas sociales que harán posible el bienestar general. El Estado mexicano se está fortaleciendo para servir al pueblo. Se ha quedado atrás un gobierno débil e insuficiente para contener la voracidad de los peces gordos. México va por el camino del desarrollo compartido para todas las regiones y para cada uno de los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.